Son unos oportunistas, quieren utilizar con su fiesta del engaño Un Cristo que no es más que la representación de los altruistas Esos que dieron su vida por los demás y entregaron todo Por erradicar la injusticia, no es el hijo de un dios El que está en la cruz representa, crucificado a tantos como han crucificado Mujeres y hombres que llevaron a la cruz y quemaron vivos porque iban contra el negocio De miles de millones en metálico, obligatorio impuesto Originario de mares de sangre, derramada de inocentes, seleccionando alborregueo Cerebro plano El que está en la cruz representa, a esa esencia que es la ley del altruismo Una ley universal que en Navidad representa su nacimiento con un niño Y en Semana Santa representa la actitud máxima del altruismo Que es dar la vida por los demás para alcanzar su justicia Para ese ser crucificado Todas las madres que ponen su hombro Para ayudar a sus hijos y a sus hermanos Todos los padres que arriman el hombro Al madero que supone tener que ayudarlos No, no es verdad No hay ningún Dios Somos el origen de la conciencia Que va en evolución con su amor Donde llegará Seguro que más y más y más Como del principio se inició Hasta llegar a la suprema civilización Eso es el Cristo La representación del altruismo Oportunista Busca vida No, no, no